Me preguntan por qué en el siguiente video la cabra en vez de huir se pone a golpear al dragón de Komodo sabiendo que tiene las de perder y pues básicamente la cabra probablemente está protegiendo su territorio y por eso no huye ¿Qué motivos tendrá para proteger su territorio? Pueden ser varios, incluso que tenga crías o cosas por el estilo y no se rinde ante el depredador que en este caso es el dragón de Komodo Ahora, algo importante acá es que es completamente normal, natural que ustedes sientan empatía por la cabra y digan ¡Ay pobrecita la cabra! porque es un mamífero como nosotros y sentimos empatía por los animales que son más cercanos a nosotros pero la empatía también se puede generar por razonamiento el dragón de Komodo a pesar de ser un animal agresivo, tosco, venenoso y que nos infunda algo de miedo incluso es un animal bastante importante están en peligro de extinción en las islas de Komodo y cumplen roles importantes ecológicos en el control de otras especies de las especies que se comen así que también es un animal importante y esto es parte simplemente de la alimentación del dragón de Komodo él no tiene empatía por la cabra y pues es porque no evolucionó esa capacidad él simplemente necesita comerse esa cabra ¡Gracias! ¡Gracias!